La persecución de autoridades de Puerto Vallarta a presuntos atracadores encendió las alarmas en Valle de Banderas y movilizó a las corporaciones de los tres niveles de gobierno, las cuales implementaron un fuerte operativo en el municipio, que sorprendió a los vadevadenses y además colapsó las principales avenidas. Los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía de este jueves, cuando policías municipales a bordo de motocicletas y camionetas ingresaron al municipio siguiendo a varios sujetos a bordo de una camioneta en color blanco, llegando hasta el puente del Centro Comercial Lago Real, donde rescataron a dos de sus elementos reportados como lesionados, los cuales fueron llevados de inmediato al Hospital General de Zona 33 del IMSS en San Clemente de Lima. De ahí, todo quedó en manos de la Policía Estatal Turística, Policía Municipal y Guardia Nacional, así como el Ejército Mexicano, quienes en plena hora pico iniciaron la búsqueda y persecución de los delincuentes en los fraccionamientos Altabela y Paraíso Vallarta en San Clemente de Lima, con un estado de fuerza de cerca de 12 unidades y un camión. Toda la movilización y búsqueda se centró en esa zona. Sirenas y camionetas oficiales se escuchaban dar vueltas a toda velocidad por las brechas aledañas al fraccionamiento. Los equipos de radiocomunicación de los elementos policíacos no paraban de sonar, dando nuevas ubicaciones, sin dar con los perseguidos. El tráfico por la avenida Emilio M. González se colapsó, dado los múltiples choques que la persecución dejó sobre el Boulevard Riviera Nayarit, deja retaderas al Puente Lago Real, sin que los vadevanenses supieran por qué. Después de dos horas, todo se calmó. Una camioneta tipo Honda Odyssey fue encontrada, abandonada al fondo de la calle Ave del Paraíso del fraccionamiento Paraíso Vallarta, la cual, al parecer, estaba involucrada en la persecución, no así los perseguidos. De acuerdo con vecinos, desde el mediodía, las autoridades fueron alertadas de la presencia de la misma y de los sujetos, pero después de cerca de una hora arribaron, solo para acordonar el área y hacer el trámite del aseguramiento. Finalmente, todo se relajó. Solo continuó la presencia de algunas unidades de la Guardia Nacional y del Ejército en Altabela, sin informarse de alguna detención. Con imágenes de Eliseo Cruz, para CPS Noticias, Israel Torres.